...Bastian y Kei Potello. Su mirada es transparente. Oiga, y si cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego. La verdad, me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. Y por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. Por qué no asociamos su frío y mi fuego, le amo de veras, no es su miedo. Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Y es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Oiga, y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha. Se lo juro. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. Y es que no, no tengo miedo de amar otra vez, eso es, eso es. Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, se lo ruego. No asociamos su frío y mi abrigo, le amo de veras, no es un juego.